Al definirse como imperialistas inglesas dentro del juego de espejos de cambio de roles, además se definen como violadoras de espacios y de derechos. Por lo tanto, es infalible el análisis terapéutico. Confiesan no solamente su intencionalidad, sino que confiesan sus delitos y festejan su impunidad. Es muy interesante lo que acaba de ocurrir y que para muchos pasará inadvertido. No solamente porque yo estoy diciendo que intentan construir un relato falso para estigmatizarme a mí, sino que lo hacen de modo confesado y de modo que es palpable y analizable. Siempre que me subestiman termina ocurriéndoles esto, que es quedar expuestas en su verdadera ambición e intención corrupta, que terminan siempre tratando de ejercer o logrando ejercer a través del modo de adquirir algunas otras excusas como planteo. Y esas gamas de excusas están siempre ligadas a una relación de poder donde ahí se olvidan de todo el feminismo y se trata todo de dinero y de...